Hola amigos de Escuela de Dibujo, ¿cómo han estado? Mi nombre es Brenda y en el video de hoy vamos a combinar nuestro amor por la comida y el arte, creando una suculenta hamburguesa. Así que manos a la hora para empezar con nuestro dibujo. Vamos a empezar por el pan. Imagina una nube plana y dibuja esa forma en la parte superior de tu papel. Este será el pan de arriba de nuestra hamburguesa. Puedes dibujarlo como salga en tu imaginación o puedes pausar el video cuantas veces creas necesario hasta que salga la parte superior de tu hamburguesa. Debajo de eso, dibuja una línea siguiendo la misma forma que le diste a tu pan. Esto nos ayudará a simular un grosor realista a nuestro exquisito pan. Debajo de eso, dibuja un óvalo justo debajo del pan. Que se asome un poco por los lados será perfecto. Así nuestra hamburguesa se ve jugosa y grande. Debajo de la misma, dibuja una línea ondulada. Piensa en ella como una serpentina que se mueve de un lado al otro. Eso es nuestra crujiente lechuga. Para el queso, debes visualizar un cuadrado inclinado en sus esquinas, medias redondeadas, que dibujarás debajo de la lechuga. Finalmente, cerramos nuestra hamburguesa con otro pedazo de pan. Dibuja otra nube plana, pero esta vez al revés, debajo del queso. Repite el proceso que hicimos para el pan de arriba, pero esta vez la curva será hacia abajo. Y voilà, ahora tienes una deliciosa hamburguesa dibujada por ti. Gracias queridos amigos de Escuela de Dibujo por estar conectados al canal. Les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.